¡Esto! Marufalo es conocido por ser un vengador en las películas de Marvel. O tal vez lo recuerdas como el novio de Jennifer Garten en Si Tuviera 30. Sin embargo, antes de su recordado protagónico en El Increíble Hulk, fue acusado por el asesinato de su hermano y estuvo al borde de la muerte en una ocasión. Quédate conmigo y conoce la trágica historia de Marufalo. Marufalo se dio a conocer a inicios del 2000 por sus comedias románticas. Si Tuviera 30, Amor Sin Control, Ojalá Fuera Cierto, obtuvieron gran aprobación por el público y fueron aclamadas por varios estudios. Pero esta suerte no duró mucho tiempo, pues Rufalo estaría por pasar uno de los momentos más difíciles de su vida. El actor fue diagnosticado con un urinoma del acústico que se traduce como un tumor benigno que se forma en el cerebro y está directamente conectado al oído. Con este diagnóstico le dijeron a Rufalo que era posible que perdiera la audición en su oído izquierdo. Lo más curioso es que Rufalo aseguró que un día antes de que le diagnosticaran el tumor, el soñó que tenía este mal y que rogaba para que no sea real. Desafortunadamente, su suerte ya estaba echada. Rufalo estuvo tan asustado que pensó que llegaría a morir, pero le dijeron que su situación podía ser controlada por una operación de urgencia. Por otro lado, la noticia llegó en un mal momento, pues la esposa de Mar Rufalo, Sunrise Coigny, estaba embarazada mientras él tenía el tumor y no quiso decirle todos los detalles, ya que no podía asustarla ni darle preocupaciones. Sin embargo, esta operación tenía sus riesgos y es que era posible que la mitad de su rostro quede paralizado por el resto de su vida y al final, ese fue el resultado. Luego de la operación, Rufalo no podía mover la mitad de su rostro, ni siquiera cerrar un ojo, aunque para suerte de él, esto solo duró un pequeño tiempo y pudo recuperar la movilidad de su rostro después de varias terapias. Un dato que muy pocas veces ha sido mencionado es que luego de despertar de la operación, el padre de Rufalo le contó que su corazón se detuvo unos segundos mientras los cirujanos hacían su trabajo, algo que asustó mucho al actor, pero que no tenía que preocuparse pues estaba vivo y eso era lo importante. Rufalo cuenta que su esposa estuvo con él cuando pudo recuperar el movimiento de su rostro. Ambos gritaron de felicidad ya que poco a poco, con ayuda de la fisioterapia, se estaba recuperando completamente. Sin embargo, luego de esta cirugía aparecieron las secuelas. El actor desde entonces no soporta un zumbido en el oído o algo molesto. Inicialmente los doctores le dijeron a Rufalo que no volvería a actuar, palabras que lo dejaron pensando, pero felizmente solo dejó la actuación por un periodo de seis meses, mientras su cerebro y su rostro se recuperaban. Luego de su recuperación, pasó un tiempo mientras Mark participaba en el cine y retomaba su vida regular en la pantalla grande. Y justo en ese momento, otra desgracia lo sorprendió. En diciembre del año 2008, el hermano de Mark, Scott Rufalo, fue encontrado muerto en su departamento en Los Ángeles con una bala en la cabeza y el arma al costado. Y aunque todavía estaba vivo cuando fue llevado al hospital, la familia de Rufalo decidió desconectarlo del aparato que lo mantenía con vida, pues estaba prácticamente en estado vegetal. El caso nunca fue resuelto en su totalidad, pues había detalles que impedían que se encontraran un culpable. Inicialmente, los principales sospechosos eran dos personas quienes estuvieron en la escena del crimen, Christian y Samad. Pero la policía también consideró a Mark como presunto responsable, ya que habían rumores de que él y su hermano estaban peleados. Diversas teorías salían con el tiempo, incluso se dijo que Scott se había suicidado, pero también pudo haber sido una víctima. De acuerdo con las investigaciones, se supo que dos personas cercanas a Scott estaban jugando con él. El juego era la famosa ruleta rusa con un revólver. Desafortunadamente, a Scott le tocó la bala cayendo inconsciente en el instante que fue expulsada. A raíz de esta gran pérdida, Mark Rufalo decidió retirarse por un tiempo de la actuación por duelo. Se retiró de Los Ángeles para mudarse a una granja en Nueva York junto a su esposa y sus tres hijos ya grandes. Asimismo, estuvo pensando en dejar la actuación definitivamente y cambiar de carrera luego de su última película Los niños están bien, que recibió buenas críticas, por cierto. Lo que Mark dijo es que no sabía si realmente iba a tener otro trabajo en alguna otra cinta. Pero todo no fue malo para Rufalo. Antes que cayera vencido, recibió la llamada que cambiaría su vida por completo y lo llevaría a la cima de Hollywood. Le ofrecieron trabajo en el universo cinematográfico Marvel para interpretar al increíble Hulk. Rufalo cuenta que al principio no estaba seguro de interpretar a este personaje, pues no había hecho algo parecido antes en su carrera como actor. Además, contó que primero pidió leer el guión para estar seguro si decidía entrar o no. Rufalo tuvo el apoyo del director de Los Vengadores Josh Whedon, quien le dijo que era el hombre indicado para su papel como Bruce Banner. Y de igual manera, Robert Downey Jr. lo alentó a tomar el papel, ya que confiaba en sus capacidades como actor. curiosamente, Mark Rufalo fue el reemplazo de Edward Norton, el anterior Hulk, quien fue despedido por Marvel. Pero pese a sus problemas con la empresa, Norton estuvo feliz por Mark y le deseó lo mejor de las suertes en el papel. Desde su papel en Los Vengadores, Mark Rufalo se ha convertido en una exitosa estrella y su futuro en Marvel es bastante prometedor, ya que su contrato todavía sigue hasta culminar varios proyectos más. La vida de Mark es un claro ejemplo de que se puede hallar luz al final del túnel. En el caso de él, vivió su adolescencia en la pobreza, pero supo salir adelante, además de que es el único en su familia que decidió ir por la actuación, pues los demás son todos peluqueros. Rufalo comenzó su carrera estudiando actuación en el Teatro Stella Adler en Los Ángeles durante varios años, hizo amigos y demostró sus grandes capacidades para actuar frente a las cámaras y ante el público. Para pagar sus estudios, Rufalo también trabajó como bartender en un bar de Los Ángeles donde era famoso por su excelente preparación de la margarita y de vez en cuando solía invitar a sus compañeros unos cuantos tragos. Su primer papel como actor fue en el año 2000 en la película Puedes contar conmigo. Allí trabajó junto a Laura Linney. Este sería el inicio de su carrera cinematográfica en las comedias románticas y en los dramas como La Isla Siniestra. Matt Rufalo es bastante querido por ser una persona amable con sus compañeros y fans además de ser bastante chistoso pues en las entrevistas nunca falta alguna broma suya para relajar el ambiente. Sin duda Rufalo es uno de los actores más humanos y humildes de Hollywood. Espero que te haya gustado esta historia en Cinemanía de Matt Rufalo al igual que a mí. Si te gustó no te olvides darle manito arriba y suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más notas como esta. Mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao.